A partir de las 9 de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Comenzar roncando, aquí en la radio. Vamos a comenzar roncando. Ustedes saben que luego de yo casarme, me di cuenta que yo ronco. Porque obviamente tengo una persona al lado que me lo deja saber. Entonces, yo quería saber, ¿ustedes han dormido con hombres alguna vez en la vida? Sí, claro. Sí. Ah, ok. Que no sean su padre. No, papi. Ah, ok. Que no sean su padre. Ah, pues no. Ah, ok. Está bien. Con tu padre. Ajá, ok. Con tu papi. Entonces, ¿en cómo dormir con un hombre que ronca? Horrible. ¿Por qué? Porque es que no te deja dormir. Wow, gracias. Gracias por esa información, Jamie. Casi me ahogo de profundo. Madre, yo no sé nada tan profundo. Dios mío. Wow. ¿Qué te puedo decir? Hay diferentes niveles de ronquidos. Por ejemplo, a mí me han dicho que yo tengo un ronquido leve, como una respiración un poquito. Yo no lo creo. Nunca han podido comprobarmelo, pero he recibido ese feedback. Sin embargo, a mí me tocó una vez dormir al lado de una persona que tiene una enfermedad de la, de la aquí, ¿cómo se llama? La sinusitis, no sé. Sí, yo también sufrí de sinusitis. Tiene algo que de verdad, o sea, y es una cosa que se agrava, corríjame si es cierto o no, doctora, pero eso fue lo que esa persona me dijo, cuando está borracho. Sí, sí, sí. Cuando está muy, muy cansada. Y yo no dormí nada. Era un ronquido que de verdad la casa entera se escuchaba y es muy incómodo. Yo de verdad dije, más nunca, y más nunca dormí con esa persona. O sea, dije, no, no. ¿Y cómo podemos resolver eso? Esto no va a funcionar. No, pero tú vas a decir algo. Roncar es algo natural del ser humano. Mira, hay un doctor. Hay mujeres que roncan y hay hombres que roncan. Es un síntoma de una patología. ¿Lo sabías? Claro. Pues la obesidad, la obesidad te hace a ti roncar mucho. Yo estoy obeso. Hay que medir tu masa corporal, tu peso, todo eso. Yo puedo estar en sobrepeso. Mira. O eso estoy yo. Tú estás en sobrepeso y yo te ronca. Claro que sí. Como un Mercedes deportivo. Claro que sí. Aparte de eso, yo tengo apnea de sueño. Ajá. La gente se muere de eso. Sí. Mira, te voy a decir que... Ay, perdona. No, dale, soma y lo. Te voy a preguntar que si Bobito te ha visto roncar. No, porque seguro no me escuchaste cuando llegué a la casa. No me escuchaste. Él me despertó, por cierto. Ya habló. Porque él me despertó. Voy a decir algo por Dios para ayudar con eso. Ayúdanos. En Corazones Unidos hay un doctor que se llama el doctor del sueño. Oh. Que es el que te ayuda a ti a mejorar con los ronquidos. Él te pone en una sala muy cómodo en cama. Te pone algunos cables. Tú sabes, pero no te vayas a asustar. Voy a hablar así de manera llana. En donde él vigila tu sueño. Y te dicen cuáles son los momentos picos donde tú puedes tener... Bueno, donde la apnea del sueño es muy marcada, los ronquidos y todo. Y de ahí parte la ayuda para corregir tus ronquidos y demás. O sea, el tratamiento que debe llevar esa persona. Exactamente. Yo siempre he pensado que eso de los ronquidos tiene que ver... Como yo también sufro de sinusitis desde joven. Yo siempre tengo un problema como ahí. A mí cuando me da gripe, yo siento que se me inflama esa área. Entonces me duele los ojos por atrás. De que se te llena de... Se me llena esa... Todo de la mucosa. Entonces yo aún sin gripe, yo siento que a veces se me tapa un lado. Y viendo TikTok, tú sabes que uno ve TikTok y van y... Y he visto unos tigres que hacen como unos masajes, una vaina. Que te hacen de que ¡crac! En la nariz. Y de que te dejan respirar bien. Yo vi un doctor que él ponía un carajito a respirar. Dice, ¿qué repira? Y nada más respiraba bien de un lado. Igual que yo. Yo nada más respiro bien desde el agua ahora. Pero después se tapa y después se tapa el otro. Entonces él dice, ¡repira! ¡Pah! Está bien. Y le agarra la nariz al chamaquito y le hace como una vaina. ¡Clicclam! Como un jalón. Como que le dobla algo. ¡Clicclam! Y el carajito empieza a respirar bien. Bueno, pero... No se opera. Se opera. Yo no soy doctora, pero me imagino que de ser así, si eso fue la solución para ese niño que él trató... Ok. Es porque... Un desvío del tabique. Exacto. Tenía algo en el tabique que era en ese caso lo que le estaba causando los tronquidos o que no pudiera respirar bien. Pero hay muchos motivos. También. Espera, aquí te lo voy a mencionar. Ah, mira, dale. Yo estaba buscando un documento que yo tenía. Dice, la edad avanzada, más de 50 años, obesidad, especialmente cuando usted tiene acúmulo de grasa, digamos acá alrededor de la papada, tú sabes. Congestión nasal crónica, menopausia, el sexo masculino es el que más presenta esta... ¿Los tronquidos? Sí. Ok. El embarazo, mandíbula inferior pequeña o retraída. Ok. Lo que no pueden doblar sábana, tú sabes. ¿Eh? Lo que no pueden doblar sábana, tú sabes. Ay, Dios, adoro, animal. Ay, Dios. Es verdad. Ay, Dios mío. Continúa. Hay gente que ya lo vive, igual, pero ¿cómo usted dobla sábana? O sea, tú tienes que... Sígueme, Jamie, sígueme. Continúa, continúa. Entonces, eh... Continúa. No, sí, eso tenía que decir. Bien, la cosa es que aquí, algo que aclara, los tronquidos son consecuencias del aleteo de los tejidos blandos de la garganta. Sobre todo, los velos del paladar. Eh... Sabe que tenemos paladar blando, paladar... Sí. El hecho de que no se ronque cuando se está despierto, sugiere que la causa del ronquido estriba en la parte de la relajación de los músculos durante el sueño. Se cree que dicha relajación disminuye la rigidez del tejido, haciéndolo más propenso al aleteo. Así que ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Quiero que me llames al 809-531-9650. ¿Eres tú un hombre que ronca, una mujer que ronca? ¿Has escuchado a un hombre roncar? ¿Es bien? ¿Cuáles son las soluciones? Yo tenía una jeva, que tú la conoces. Que cuando yo llegaba... ¿Yo no conocí toda la jeva tuya? Claro. No toda. Bueno, toda la que tú mencionas... Él la conoce. Tú la conoces. Yo estaba con una tiba. Tú la conoces. Yo no la conozco porque él no me dice. Dime a mí, dime a mí, dime a mí. Ahora no te digo, suéltame en banda. Ahora no te digo. Ajá, ¿entonces? Pero esa él la conoce porque... Yo llegaba a la casa y si ella estaba durmiendo, yo me acostaba en la sala. Ajá. Porque yo sabía que ella no podía dormir conmigo ahí, o sea, por mis ronquidos. Ah, pero es verdad que tú roncas muy fuerte el sonido. Que sí, de verdad, de verdad. Te voy a enseñar un video que me grabaron aquí un día que llega amanecido y me tiré ahí a las seis de la mañana en el mueble. Y ella me iba a buscar a la sala. Tú sabes, porque le daba bañita y me dice, ven, ven. Pero cuando yo me acostaba con ella normal, ella se paraba la madrugada y se iba para a la otra habitación, entonces a mí me daba vaina. Ay, hombre. Yo lo que hago, por ejemplo, es topar. Yo me he encontrado con una sola mujer. Ah, sí, eso funciona mucho. Si a ti, por ejemplo, te topan, por alguna razón tú como que papa y te volteas. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que yo ronco mucho si estoy boca arriba. Si estoy boca arriba por alguna razón ronco, si estoy boca arriba no se suena. Normalmente, dormir con la cabeza... Inclinada. Ajá. Eso te ocasiona roncar. Una de las cosas que te dicen para relajarte y no roncar es dormir de lado. Dormir de lado. Ajá. Ajá. Eso es algo que te ayuda, un factor muy importante. Adelgazar. Ajá. Hacer ejercicio no es lo más recomendable porque tú llegas súper cansado, pero tienes que hacer ejercicio. Para adelgazar. Para adelgazar. Adelgazar, claro que sí. ¡A lo buenas! Buenas tardes, buenas noches. Cuéntame, camión. Bueno, mi hija ronca. ¿Tu mujer ronca? Sí. ¿Y qué tú haces para despertarla, para que se le quite ronquido? Le tira un peo. Le tira un peo. Ah, le tira un peo. ¿Y ella deja de roncar? Por eso que él está susurrando. Ah, se le abre la vía respiratoria con tu peo. Ah. Míralo ahí. Y él dio un truco. Gracias, amigo. Él dio un truco. Tíratele un peo. Voy a intentar eso. Ay, Dios. No que mi mujer ronque, pero quizás yo mismo dejo de roncar si me tiro un peo. ¿Tú sabes que por la apnea a uno se le corta la respiración? ¿Por la qué? Realmente, por la apnea. Por la apnea, sí. A mí se me corta la respiración. O sea, durmiendo tú te puedes morir. Y hay gente que dice, loco. ¿Y tú nunca has pensado en tratarte de eso, mi niño? Claro que sí. Bajando de peso, se se quita. Exacto. Bajando de... Hay que ver. Pero eso es lo primero. Y yo tenía otra de esas que se despertaba así de madrugada. Y me despertaba y me decía, ¿tú estás bien? Y yo, yo durmiendo. Y yo, sí, yo estoy bien porque tú dejaste de respirar ahora mismo. Eso pasa. ¿Ella te ve la bala de respiración? No, porque uno lo escucha. No, pero uno lo escucha cuando uno está abrazadito en amor. Como que tú te estás viciando, pero tú no te das cuenta. Yo no me doy cuenta. A mí me pasas de la noche y yo no sé. ¿Sabes que los sedantes te relajan tanto que te pueden provocar los ronquidos? Oh, no sabía. Buenas noches, Cultura Radio. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Tú roncas, amigo? Bueno, hermano, yo soy un trator. Es verdad. Ay, mi madre. Lo que yo lo lamento es por la mujer mía, que si me dormí primero se jodió. Ah, ella tiene que dormirse primero. Muchacho. ¿Para poder dormir bien? Para no escuchar los ronquidos. O sea, porque ella tiene un sueño muy pesado que no te escucha de noche. Sí, puede ser. No, no, no. Hay veces que me oye y me voltea. Ajá, míralo ahí. Me habla y yo, no, no. Yo sigo roncando igualito. ¿Y tú no has querido tratarte ese problema de ronquido? No, no, no. Eso significa que estoy vivo. Ah, ok, ok. Gracias, mi hermano. Él está vivo por eso, claro. Ya. Una señal de vida para su esposa. Buenas noches, Cultura Radio. Oye, pero deberían llevar una especialita en ronquido. ¿Es verdad? Yo no roncaba antes. O sea, yo no le yo decía, no, yo no roncaba. Y entonces mi abuela, los otros días me fui a poner mi abuela y me dijo, ¿y por qué tú roncas ahora? Entonces yo estoy roncando ahora, pero yo no sé por qué, porque yo no lo hacía antes. Ah, míralo ahí. Tienes que ir al médico a chequearte. Claro. También, cuando tú tienes un buen sexo, un buen orgánico y te duerme luego de él. Te relajas. Te relajas tanto que vas a roncar obligado. Y eso me han contado. Algo que te ayudaría a ti, los descongestionantes nasales. Ah, que yo vi. Te pueden ayudar mucho. Los vapores, los vapores. Sí. Los aerosoles también. Sí, los aerosoles. Yo tengo una gota ahí que uso para la gripe, que no sé qué es lo que hacen por ahí adentro, pero me descongestionan bien, un descongestionante. Pero quiero comprarlo en spray. Agua con sal. Agua con sal. Agua con sal, algo raro. Epson. Epsilon. No sé. Una vaina así. No hace mucho amargo. Y también vi hace unos años un video de Carlos Durán, que él fue, no sé si fue donde uno torrino, que ella tenía un sistema, que ella te limpiaba las fosas nasales, te ponía como un aparato, que te disparaba un agua con sal, creo que era, y te lo botaba por la boca todo. Pero una vaina heavy, yo quiero hacerme eso. Y en Amazon venden aparato así. No, no, vaya donde un especialista. No, no, yo voy a ayudar a un otorrino para que me haga un nose wash. Vaya a los otorrinos para que le ayude. Buena. Saludo. Cuéntame, ¿eres de los que ronca? Óyeme, la que ronca en mi casa es mi esposa. Y yo, para salvar el matrimonio, tuve que comprar unos tapones para los oídos y yo tengo que dormir todas las noches con eso. Tú supiste cuando ese celular no me vibra por la alarma que me coge el sueño. Ya, tú sabes, coño, pues eso estaba, gracias, esos tapones son buenos. Yo conozco una amiga mía que ella también usaba tapones para el oído para dormir al lado de ese esposo que él siempre roncaba, pero tiene que ser incómodo. Tú tenías que unos tapones en el oído para dormir. Tú sabes que es muy incómodo. Todas las noches sí, todas las noches debe ser incómodo. Yo lo he pasado en verdad porque había otra, que esa sí no me aguantaba, yo me tenía que sentar en una esquina a verla dormir, porque esa sí, de verdad, o sea, tú sabes que cuando tú estás cogiendo el sueñito, tú como que empiezas a respirar, tú sabes, más... Tú te has sido consciente cuando tú roncas, tú te escuchaste mismo, porque a mí me pasó una vez. Yo me he espantado, yo me he espantado, yo me he espantado. De tu sonido de ronquido. De ronquido. Y hablo, yo he puesto a llorar, pobre Obri. Y hablo ahí al niño. Yo dormí, sí. Ah, que el niño. El pobre niño, escuchando ese monstruo. Buena. Buena. Dime. Buenas noches. Buenas noches. Yo no pensaba que en un viaje con unos amigos me grabaron. Ajá. Si ustedes quieren, le mando la nota de... No, no, gracias. Para que la placa, oye, somos dos, y si se mira, yo le estoy diciendo, diablo, después de muriendo. Ah, para que tú veas. Sigue dándole ahí roncón. No ronca, ¿eh? Pero, amiguitos, yo quiero que estemos conscientes de que eso es algo que ya hay muchos métodos que lo podemos tratar. Puede ser que sea algo súper simple. Cuando viene a ver algo súper simple, usted por normalizarlo tanto, usted no le hace caso y pone incómodo, no solamente usted, porque déjeme decirle que si usted no lo sabía, el que está roncando es porque no está respirando bien, es porque no le está llegando el suficiente oxígeno que usted necesita y la cosita, como te estaba diciendo, Jamie, aletean ahí y provoca ese sonido, ¿no es, Jamie? Blah, 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 blah. Y provoca ese sonido. Puede ser, hay algunos casos que es algo súper simple que usted lo puede tratar con las limpiezas nasales. Claro. Al inhalar y exhalar, o sea, los tejidos blandos vibran. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, al inhalar y exhalar, los tejidos blandos vibran, como las chapas de la materialista. Entonces, se produce el ronquido. Se produce el ronquido. Entonces, usted puede intentar métodos caseros como los vapores nasales, hay lo que parece en chapstick, que parece en uno labial y la gente le huele. O sea, puede intentar muchas cosas y si es algo ya más profundo, pues vaya al otorrino y trátese porque es muy, uno, para usted, usted no está respirando bien y segundo, la persona que está a su lado, con chale, eso debe ser pila de incómodo. Lo es. Entonces, conforme va pasando el tiempo, aunque tú te hagas todos esos arrenajes, exacto, todo va a seguir igual. Tú tienes que ir a un especialista a ver qué tipo de problemas tú tienes, porque hay que evaluarte, porque no todo el mundo tiene sinusitis. Exacto. No todo el mundo, exacto, entiendes. Entonces, hay. Yo sé que lo amé por la obesidad. Exacto, la obesidad, el alcohol, el tabaquismo, ¿qué más? ¿Qué te digo? Por ejemplo, cuando yo era niña, yo tenía amígdalas hipertróficas, que es cuando tú tienes amígdalas más grandes de lo normal, y eso me causa, sí, y eso me causaba que yo, de niña chiquita y cayó roncada, a mí me la tuvieron que extirpar, entonces ahí yo mejoré el ronquido, parece que no del todo, pero bueno. A ver, ves, esa era una de las causas. Esa es otra razón, pero obviamente eso tuvo que ser un doctor y operámide, doctor. Pues ya ustedes saben, si sufres de ronquido, pues ve a un especialista para que te dé el tratamiento adecuado y puedas llevar una vida en paz. Yo no aguanto ronquido. Ninguna mujer aguanta ronquido. Claro que sí. No. Eso es harta. Así que nada, te de una cancioncita y sigan roncando. ¡Suscríbete al canal!